Ha sido muy concurrida la participación en esta fiesta democrática. No hay ningún reporte que lamentar o que denunciar por parte de las autoridades, entonces eso transcurre en su total normalidad, esperemos que así termine y pues que siga el proceso electoral normal. En la región del Magdalena Medio contamos el día de hoy con 90 observadores, en la ciudad de Barranca Bermeja como tal con 30 observadores, dos observadores de la misión de observación electoral a nivel internacional y estamos haciendo presencia en 21 municipios del Magdalena Medio incluido Barranca Bermeja. Entendamos que es un momento para ejercer nuestro derecho a la democracia. No hemos tenido ningún inconveniente al respecto en cuanto a los traslados de los documentos electorales ni tampoco ningún inconveniente en ninguna mesa ni en ningún puesto de votación afortunadamente.